En este video tutorial les enseñaremos a cómo recuperar la contraseña de nuestro DVR olvidada. Los requerimientos para este proceso es tener una computadora a mano, cable de red y acceso a internet. Los puntos que debemos de tomar en cuenta es no apagar o reiniciar el DVR durante el proceso. El proceso tardará de 1 a 4 horas laborable y la contraseña debe de contener como mínimo 8 caracteres, incluyendo letras y números. Vamos a proceder a abrir nuestro navegador, escribir ZapTool, que es el programa que vamos a utilizar. Seleccionamos el link de HiVision, esperemos a que cargue. Vamos a ZapTool versión 3.0.1.7, le damos a descargar y aceptamos los términos. Yo no he instalado el programa porque ya lo tengo instalado, ustedes proceden a instalarlo, se descargará un archivo RAR, el cual vamos a descomprimir, vamos a ejecutar, siguiente, siguiente e instalar. Es fácil de hacerlo. Una vez hecho eso, procedemos a abrir nuestro programa. Aquí en la esquina vamos a ver que aparece nuestro DVR, en la esquina lo seleccionamos, le damos a Forgot Password, exportar archivo y lo guardamos en nuestra carpeta de preferencia. En caso de que no nos aparezca nuestro DVR, acá lo que procederemos es abrir nuestra tarjeta de red. Vamos a ir a Propiedades, habilitar protocolo de internet versión 4 y vamos a poner un IP que esté dentro de nuestro rango de nuestro DVR, así podemos visualizarlo. Una vez exportado nuestro archivo, procederemos a enviarlo a los correos de los soportes técnicos de ADC International, lo cual les dejaremos en la descripción del video y lo están viendo aquí en el video. Una vez hecho esto, vamos a esperar que los soportes de ADC International nos respondan, lo cual ellos le estarán enviando un nuevo archivo, el cual debemos de subir nuevamente en el programa. Abrimos el programa, vamos nuevamente a Forgot Password, vamos a importar archivo, aquí subiremos el archivo con los soportes que nos han enviado. Recordemos que nuestra contraseña debe contener como mínimo 8 caracteres, incluyendo letras y números. Exportamos nuestro archivo, ponemos nuestra contraseña y le damos a confirmar. Esto es todo por el video de hoy, si tiene alguna inquietud o duda, no olvide en comentarlo en el video, estaremos ayudándoles todo lo que te en nuestro alcance y síguenos en nuestro canal de YouTube. ADC International estuvo con ustedes.